La Sociedad Argentina de Escritores realizó un acto de desagravio por las palabras de María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges. Ella había afirmado que Adolfo Bioy Casares era un cobarde y un desecho de persona. Adolfo Bioy Casares Adolfo Bioy Casares ...a que cuando se altera un poco empieza a insultar. Creo que es el mecanismo de la persona que no sabe cómo defenderse. Yo creo que si uno tuviera que responder al libro de Bioy, lo ideal sería hacerlo a través de otro libro o de algún artículo en un medio, pero hacerlo de esta manera, con insultos y con agravios, habla a las claras de que, bueno, de que Bioy tenía razón. Bioy Casares, en la semblanza sobre Borges, escribió acerca de Kodama. Una mujer de idiosincrasia extraña, se ponía furiosa ante la devoción de los admiradores de Borges, quien vivía temiendo enojarla. Gracias a las entrevistas realizadas en los 70 y publicadas por prestigiosos medios gráficos de la época, Borges se refirió a su relación con Bioy. Allí recordaba la colección de enigmas policiales del séptimo círculo, una creación de ambos autores. Borges expresó que Bioy, a pesar de ser menor que él, había sido un maestro. Ante las afirmaciones de Kodama, la Sociedad Argentina de Escritores decidió realizar un importante acto de desagravio. Para los dos grandes amigos, grandes maestros, es necesario. Sobre este tema, estamos en vivo en la Sociedad Argentina de Escritores. Luis Grimaldi. Y con la gentileza del presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el señor Alejandro Bacaro, que también yo le pregunté hace un ratito si esto tenía que hacerse, porque ellos se vieron obligados ante el daño que se les estaba provocando a estos dos amigos. Por eso decidieron hacer esta conferencia. Sí, yo creo que es un deber que tenemos como miembros de la Sociedad Argentina de Escritores de defender a nuestros socios. Bioy Casares fue un hombre que tuvo una activa participación dentro de la casa de los escritores. Y bueno, además es uno de los grandes escritores de nuestra literatura, un hombre reconocido a nivel internacional, obtuvo el premio Cervantes, que es el más importante de nuestra lengua. Así que consideramos que es una obligación, un deber nuestro reivindicar la figura de Bioy Casares. La palabra desecho humano, ¿no? Es una palabra muy violenta. Es una palabra muy violenta, sin duda. Es un insulto, es un agravio, es una denostación. Pero nosotros queremos transformar este hecho negativo del agravio en un hecho positivo, que es resaltar la figura de este gran escritor que fue Adolfo Bioy Casares, pero que además fue una excelente persona, un hombre de bien, una persona que consagró también su vida a la literatura, igual que Borges, y que nos representó muy bien en el mundo. Bueno, vamos terminando este móvil porque estamos con un problema de tiempo. La persona que está al lado de nuestro es Roberto Alifaro, que fue una persona que trabajó con Borges. Vamos a hablar con él y mañana les prometemos el testimonio de este hombre que es muy importante para la literatura argentina. Muchísimas gracias.